Crear un déficit calórico es muy simple en la teoría, podemos resumirlo en comer menos y movernos más, pero en realidad cuando lo llevamos a la práctica, si no lo hacemos de forma adecuada, nos encontramos con el estancamiento, con el hambre, con el efecto rebote, con la pérdida de masa muscular, etc. Así que no te vayas porque en este vídeo vas a aprender paso a paso a crear un déficit calórico para perder grasa sin caer en los errores que comete la mayoría de la gente. Estar en déficit calórico significa que comes menos calorías de las que quemas. Si por ejemplo un día comes 2000 calorías pero quemas 2500 calorías, habrás conseguido un déficit calórico de 500 calorías. Y si mantienes este déficit de forma prolongada en el tiempo, acabarás perdiendo algo de peso. Lo contrario al déficit calórico es el superávit calórico, que sería ingerir más calorías de las que quemas. Esto lógicamente va a hacer que ganes peso, pero también puede ser interesante en ciertos contextos donde tu prioridad sea ganar masa muscular. Y el tercer caso que nos podemos encontrar es cuando ingieres las mismas calorías que quemas. Entonces se dice que estás en tus calorías de mantenimiento y tu peso se mantendrá más o menos estable. Lo primero y lo más importante es que este déficit calórico debe ser moderado. Lo ideal es que sea de entre un 15 y un 20%. Es decir, si por ejemplo quemas 2000 calorías al día, deberías ingerir entre 1600 y 1700 calorías para generar este déficit. Que todavía no sabes cómo calcular las calorías que quemas y las calorías que comes. Pues no te preocupes y no te vayas porque eso lo vamos a ver en un minuto. Un error que comete la mayoría de la gente es crear un déficit demasiado pronunciado y esto es una receta perfecta para el fracaso. Y de esto ya he hablado en el primer vídeo que he publicado en este canal, así que te dejo el link aquí abajo en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Entonces, para crear este déficit calórico moderado hay dos variables que podemos modificar, que son por un lado las calorías que ingerimos y por otro lado las calorías que quemamos. Y dependiendo de cómo juguemos con estas variables, tenemos varias formas de generar este déficit. Pero no todas son igual de efectivas, así que vamos a ver los problemas que nos podemos encontrar en cada caso. La primera opción que tenemos es simplemente comer menos. En este caso, intentaría seguir con tu actividad diaria habitual y reducir las calorías que ingieres entre un 15 y un 20%. Esta es quizás la forma más cómoda, pero al reducir tanto la ingesta de calorías en pocas semanas, el hambre se vuelve un problema. Y pronto empezarás a notar que te falta energía, así que no te recomiendo que lo hagas de esta forma. La segunda opción que tenemos se trata de seguir comiendo lo mismo y aumentar entre un 15 y un 20% las calorías que quemas. Volviendo al ejemplo de antes, si comes 2000 calorías, deberías intentar quemar entre 2400 y 2500 calorías al día, lo cual supondría alrededor de una hora extra de ejercicio diario comiendo lo mismo. En este caso, aunque es una opción mucho más recomendable que la anterior, el principal problema es que no todo el mundo se puede permitir dedicar una hora extra cada día a hacer ejercicio. Además, en muchos casos, si no controlas lo que comes, lo más habitual es que al aumentar las calorías que quemas, también aumenten las calorías que ingieres sin darte cuenta. Y la tercera forma de generar este déficit calórico es una combinación de las dos anteriores. Es decir, intentarías aumentar un 10% las calorías que quemas y reducir un 10% las calorías que comes. Esta es la forma más recomendable de hacerlo y así evitas los problemas de las formas anteriores. Puedes aumentar fácilmente un 10% las calorías que quemas simplemente caminando un poco más o haciendo un heat intenso de 15 minutos y puedes reducir un 10% las calorías que ingieres sin que notes demasiado el hambre y la falta de energía. Y ahora que ya sabes cómo crear este déficit calórico, vamos a ver cómo calcular las calorías que quemas cada día para que puedas ajustarlas según tu objetivo. Las calorías que quemas cada día son la suma de tu tasa metabólica basal, que son las calorías que utiliza tu cuerpo para mantenerte con vida, el NID, que son todos esos movimientos que realizas que no forman parte del entrenamiento, como caminar, subir escaleras, pasar la escoba, etc. el ejercicio físico y la termogénesis inducida por los alimentos, que son las calorías que utiliza tu cuerpo para hacer la digestión. Como medir todo esto sería prácticamente imposible fuera de un laboratorio, tenemos varias ecuaciones que nos ayudan a hacer una estimación aproximada de las calorías que consumimos. En realidad hay más de 200, pero la ecuación que yo utilizo es la de Harris-Benedy, que se publicó por primera vez en 1918 y se ha ido perfeccionando a lo largo de las décadas. Y en la actualidad me parece una de las más fiables. Y para que te resulte todavía más fácil te he preparado una calculadora en Excel basada en esta ecuación que te puedes descargar aquí mismo en la descripción del vídeo. Y únicamente introduciendo tu altura, peso, edad, sexo y nivel de actividad física obtendrás una aproximación de las calorías que quemas cada día. He añadido también unas recomendaciones para que te resulte más fácil valorar tu nivel de actividad física del 1 al 5, que es lo que suele generar más confusión. Así que descárgatela y ahora que ya sabes cómo calcular las calorías que quemas, vamos a aprender también cómo calcular las calorías que consumes. Lo primero que tienes que saber es que hay tres tipos de macronutrientes, proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Y cada uno de ellos aporta una cantidad diferente de calorías. Por ejemplo, un gramo de carbohidratos aporta 4 calorías, un gramo de proteínas aporta también 4 calorías y un gramo de grasas aporta 9 calorías. Y después hay otras sustancias como la fibra, que no somos capaces de digerir por nosotros mismos, sino que la digieren nuestras bacterias intestinales, así que no nos aportan ninguna caloría. Según la diferente proporción de estos macronutrientes que posea cada alimento, aportará más o menos calorías a nuestra dieta. Y esta proporción, junto con las calorías que aporta cada alimento, la podemos ver en la información nutricional que viene en las etiquetas de los productos envasados. Pero espera, porque calcular tú mismo todas estas calorías también puede resultar bastante tedioso, pero por suerte tenemos formas mucho más fáciles de hacerlo. Hoy en día hay aplicaciones gratuitas como FatSecret o MyFitnessPal, que es la que yo utilizo, que hacen este cálculo de forma mucho más simple. Y te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un link para que te las descargues. Una vez registrado, lo único que tienes que hacer es introducir los alimentos y la cantidad que has comido en la aplicación y automáticamente ya calcula la cantidad aproximada de calorías que has ingerido. Por supuesto que se puede hacer un déficit calórico sin contar calorías, pero la mayoría de la gente que empieza a cuidar su alimentación no tiene ni idea de las calorías que ingiere y contar calorías durante unos días es una muy buena forma de aprender. Además tenemos estudios que demuestran que muchas de las personas que intentan bajar de peso subestiman de media casi un 50% las calorías que ingieren y este es el principal motivo por el que no consiguen bajar de peso. Así que mi recomendación es que cuentes todas las calorías que ingieres durante 5 o 7 días para hacerte una pequeña idea y cuando ya tengas algo de experiencia puedes intentar hacerlo a ojo, que es mucho más cómodo pero también mucho menos fiable. Pero si ya estás calculando tus calorías a ojo y ves que no eres capaz de bajar de peso, lo más probable es que tú también estés subestimando las calorías que ingieres y contar calorías durante unos días te va a ayudar. Pero espera, antes de irte dame solo 30 segundos porque esto que te voy a contar también es muy importante. Si tu objetivo es perder grasa, crear un déficit calórico es imprescindible pero es solamente el primer paso. Hay 8 principios básicos que tienes que respetar en un proceso de pérdida de grasa y lo resumo en este otro vídeo. Así que si quieres perder grasa deberías verlo a continuación para asegurar que este proceso sea un éxito. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!